La película nace sobre la necesidad de hacer una película que represente o que de alguna forma acompañe la problemática de la mujer. La película la escribí con una amiga, Eugenia Amarazzi, y siempre ella me decía que teníamos que hacer una película que de alguna forma exponga las problemáticas de la mujer. Ese es el primer origen de la película. Después, a medida que nos tentamos escribir, también se sumó un guionista más, Diego Fleischer, empezamos a, de alguna forma, a acompañar la lucha de la mujer, al menos acá en Argentina, en los últimos 6-7 años. Como que la película fue avanzando en paralelo con la militancia y la lucha de la mujer. Y llegamos a esto, a la sabiduría en este estado más puro. Yo soy Luz, ella es Mara y la del barro es Tini. A mí me interesa, en los últimos años lo vengo haciendo como fusionar géneros. Mis películas aparecen como películas realistas, costumbristas, y de pronto tienen giros hacia el terror, o lo fantástico. Es algo que vengo como trabajando desde hace un par de películas y me siento cómodo. Me siento cómodo en el género del policial y del terror. Y a partir de ese género, que creo que es una forma de comunicarme con el espectador, poder exponer problemáticas sociales, ¿no? En este caso, el racismo y el machismo. Pero digo, me aprovecho de alguna forma de género para entretener, pero en paralelo genero ahí una reflexión sobre las problemáticas. Hay la idea de romper el tiempo, de alterar, de que la película se desdoble en dos tiempos, ¿no? En dos universos, ¿no? Como la película contemporánea, la que sucede en la ciudad, con una discoteca, con las drogas plásticas. Y después la otra historia es la del campo, la del pasado, ¿no? La de meterse en una zona, en La Pampa, una zona perdida en el tiempo, ¿no? Donde podamos ver el origen, el origen del racismo que se vive acá en Argentina, ¿no? Y del machismo. Entonces, es una forma de reflexionar sobre el nacimiento de estos males, ¿no? Yo considero que tal vez en las grandes ciudades se vive con una superficialidad, ¿no? La vida. Una discoteca, drogas plásticas. Entonces, de alguna forma, mi idea era como poder profundizar, profundizar y llevar a estas mujeres a un estado de salvaje, ¿no? Acá en Argentina siempre se trabajó, se debatió la idea de la civilización o la barbarie. La civilización es la cultura europea que llega a América y la barbarie es los originarios, ¿no? Los nativos. Entonces, la película reflexiona ahí dónde está la civilización y dónde está la barbarie, ¿no? Es un viejo debate que tenemos acá en Argentina. El campo ya no es lo que era. Ahí tomamos una decisión de ser como radical y de ser gráfico porque no queríamos perder tiempo, ¿no? Queríamos focalizarnos en estas mujeres. Y sí, es verdad, tal vez los hombres aparecen como muy rígidos, pero la realidad es que en el campo, ¿no? Digo, el campo, la mujer siempre tuvo un rol inferior. Esa es la realidad. O sea, no me molesta que los personajes, sobre todo los masculinos, hayan quedado tan rígidos porque la verdad que no me interesa. Yo tengo una madre, tengo hermanas, tengo una hija y considero que la mujer en la sociedad argentina es tratada de forma inferior y en el campo aún más. Y más en el 1800, ¿no? En el 1800 la mujer era, y más aún si esa mujer es originaria, como el caso de Tini, ¿no? Que es uno de los personajes, la chica que sufre esta desaparición, ¿no? Se ha vuelto salvaje. Bueno, exacto. Eso es algo que de alguna forma sucede aquí. Y calculo que en otros países de Latinoamérica, y calculo que en algunas ciudades de Europa puede también suceder, es donde puntualmente hay una escena donde la protagonista, una de ellas, va a la comisaría a exponer, a denunciar, y por lo general, aquí, pasa que cuando la mujer va a exponer a una comisaría, se encuentra con, o a denunciar, se encuentra con miles de barreras, ¿no? O de obstáculos. Y por lo general no es escuchada o es rechazada. Y esto más aún en los pueblos, porque los pueblos del interior de la Argentina funcionan como feudos, ¿no? Como aún como feudos, donde hay un gobernante, que por lo general pertenece a una familia de alta sociedad, y que hace años que gobierna, y todo está bajo un control piramidal, ¿no? Entonces, digo, es algo que grafiqué de alguna forma, es algo que sucede a menudo, ¿no? Más que inocencia, yo no sé, es como la arrogancia citalina, ¿no? La arrogancia de la ciudad, ¿no? Es que me llevo todo por delante, y fíjate que hay uno de, que el personaje de ella, el personaje de Tini, que es la morocha, ni bien llega al campo, a la tierra, ya siente una conexión originaria con su sangre, ¿no? Es la primera que se conecta de alguna forma con el otro universo, que es la herencia de la raza, ¿no? De la sangre. Entonces, bueno, eso también fue buscado, ¿no? Porque somos de alguna forma, más allá del sexo, somos un poco arrogantes, ¿no? El citadino, cuando va a un lugar, al interior, ¿no? O a ciudades, o a pueblos alejados, ¿no? Hay algo de eso. Sí, hay, la película, como vos decís, se dobla en dos mundos, ¿no? En dos universos. La ciudad, y todo este acelere, y este ritmo, y esas drogas, y el campo, ¿no? El presente y el pasado, ¿no? La civilización y la barbarie, ¿no? La cultura europea, que está ahí el señor feudal, o el estanciero, rezando, ¿no? Toda su sangre, Patricia, el ejército, la bandera argentina, y los originarios, ¿no? Los mal llamados aborígenes, porque tienen orígenes. Digo, hace años, en 1860, hubo una campaña a la Patagonia, ¿no? Con soldados, y aniquilaron 40.000 soldados, ¿no? 40.000 originarios, familias, niños, o sea, hay una historia muy pesada acá, que de alguna forma la película también reflexiona, ¿no? Porque esta cacería tiene que ver con eso, ¿no? Con la mujer en el campo, ¿no? La mujer en el campo era una cautiva, ¿no? Era una cautiva. La mujer blanca era cautiva del originario, y la mujer originaria era cautiva del blanco. Entonces, la peli también trabaja eso. A mí me interesan los personajes, ¿no? Me interesa como exponer problemáticas sociales, ¿no? Me interesan mucho las problemáticas sociales, como te decía antes, con este maquillaje que es el género, ¿no? Que puede ser el policial, el terror psicológico. Me parece que ahí hay un camino que me interesa transitar. Desde este año tuve la fortuna, yo estoy como sorprendido de filmar dos películas. Filmé dos películas independientes, desde enero hasta ahora. Casi es un récord, porque todo el año pasado estuve inactivo, estuve escribiendo, preocupado, pero el 6 de enero de este año comencé el rodaje de una película que se llama Desarmadero, que sucede en un desarmadero o en un depósito de autos chocados, ¿no? Y es una película de terror, pero claramente también tienes una película social donde muestra que hay un grupo de jóvenes que roban en este desarmadero, roban los repuestos o las partes de los autos. Y hay otro personaje que cuida y que ataca, que cuida con un arma este desarmadero y ataca a estos jóvenes, que son jóvenes con problemas económicos, que no tienen trabajo, ¿no? Una especie de banda que roba partes de los autos, que el auto es como el emblema del capitalismo. Así que esa es una película que estoy editando ahora, ahora termino la charla y me voy a editar, y después tengo otra película que he filmado también en la provincia de Buenos Aires, que se llama La Educación de los Cerdos, y es como un padre que es un ladrón, un padre que se dedica a robar, agarra a su hijo, que es un artista, es un dibujante, y lo introduce en el mundo del robo, ¿no? Así que, bueno, son todos temas sociales los que abordo. Mirá, me viene como en paralelo, ¿no? Porque, por ejemplo, una de mis películas que se llama Caño Dorado, yo la dibujé por completo. Tengo un libro donde está toda la película dibujada, pero ya últimamente ya no estoy dibujando. Dibujo algunos planos, pero después ya, tal vez sé que hay algunas, yo digo, algunos mojones dentro de la línea del tiempo, hay como algunas mojones, hay algunos cuadros o pinturas que los tengo en claro, ¿no? Que los dibujo y sé que va a ser así. Pero en el medio, también ahora, a partir de la experiencia, aprovecho a buscar, ¿no? Me gusta también buscar ahí en la situación, ¿no? ¿A quién se le ocurrió este día? ¿Por qué estamos metidos en este reloj? No sé. ¿Cuál es lo siguiente? No sé. No sé. ¡Gracias!